...Piedra Negra, que está a unos 8 kilómetros de la ciudad de La Quiaca, y empezar con estos trabajos. Creemos que allá por el mes de mayo, primero de junio, podemos estar terminando con lo que es la obra civil y la parte mecánica. Y luego, bueno, empezaremos también con otros tramiteríos que se tienen que hacer con CAMESA y otros organismos nacionales hasta poder poner en funcionamiento esta nueva central de 2.5. Cuando hablamos de esto, Mario, hay que mencionar también las experiencias que ya viene teniendo Jujuy en algunos pueblos, ¿no? ¿Dónde se avanzó con el tema de la energía, energía solar en este caso, pueblos solares? Es así, bueno, ustedes saben que Jujuy es punta en esto, han venido de muchas otras provincias argentinas a conocer los pueblos solares, pero no solamente de provincias argentinas, sino que también nos visitaron de otros países del mundo. Y quedaron admirados realmente con el profesionalismo que se trabajó. La verdad que es los pueblos solares, el 100% es mano jujeña, técnicos jujeños, conjuntamente, por supuesto, con la empresa EGESA y el gobierno de la provincia de Jujuy. Hoy tenemos cuatro ya funcionando. Tenemos otros en carpeta. Ayer nos dieron una muy buena noticia que nos autorizaron el Banco Mundial para llevar adelante la construcción de tres pueblos solares, que son Catua, El Toro y Quijakis, Monseñor de Quijakis. Estos eran proyectos que estaban presentados en el PERMER, que es el programa de energía renovable a nivel nacional. Venían demorados, pero bueno, se trabajó contra el reloj y ayer nos dieron la hermosa noticia de que los tres pueblos solares, este lote de estos tres pueblos solares, Catua, El Toro y Quijakis, tienen ya el financiamiento del Banco Mundial. Ah, es interesantísimo la noticia. Es interesante. Secretario, hace mucho que se viene hablando de este tema de la energía, de la eficiencia energética. Por ahí, cuando compramos nosotros un electrodoméstico, por lo que la gente no sabe, se ve una etiqueta al costado, al costado de una heladera, por ejemplo, o de cualquier electrodoméstico, y tiene una etiqueta donde te dice la eficiencia energética A, B, C, D. ¿Por qué es tan importante para Jujuy llegar a esta eficiencia energética? Es tan importante no solamente para Jujuy, creo que para el país y para el mundo. Hoy nosotros tenemos que trabajar y todos los países tenemos que ir rumbo a ese tipo de cosas. Es importante tener en cuenta estos nuevos electros domésticos que tienen esta clase A, clase B y clase C, porque bueno, son los electrodomésticos que en primer lugar tienen un ahorro importante en la energía. Nosotros hoy tenemos estos electrodomésticos que son muy viejos y que bueno, como todo el mundo, se avanza, se cambia, pero la verdad que uno puede luego ahorrar en el momento de la tarifa. Es como poner también en tu casa las luminarias LED y empezar a reemplazar las lámparas de sodio o empezar a poner de bajo consumo. Bueno, esto es toda una transición, todo un cambio y es lo que bueno, tenemos que hacer para primero mejorar el ambiente, luchar contra el cambio climático, el gas de efecto invernadero, pero también tiene que ver con el ahorro, ¿no? Con el ahorro de la energía. Hoy la energía es muy cara al momento de una definición tarifaria. Bueno, muchas veces los usuarios les cuesta mucho pagar la energía, pero bueno, tenemos que ir a un camino que nos permita tener todo este tipo de electrodomésticos también. Además, educar sobre todo a los más jóvenes, a los más niños a cuidar la energía. Nosotros hemos crecido, seguramente no ustedes porque yo les llevo unos años, pero hemos crecido en una sociedad en la que dejábamos prácticamente las luces prendidas, no cuidábamos las energías. Pero hoy hay que cuidar, hoy hay que ahorrar, hay que ir transitando hacia lámparas LED, hacia este tipo de electrodomésticos. Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, no lo hemos podido plasmar todavía, ver la posibilidad de financiar a los usuarios del servicio de energía eléctrica a través de convenios que se pueden realizar con distintas firmas la compra de estos electrodomésticos. Pero bueno, es un temita que viene demorado, no le estoy diciendo que ya lo estamos haciendo porque no es así, sino que tenemos en carpeta para poder también alivianar a quienes puedan llegar a querer comprar estos electrodomésticos de bajo consumo. Marito, continuando justamente con lo que va a ser esta inauguración de esta casa sustentable, en la que acá estaría bueno ver de qué manera se puede también este ejemplo, digamos, volcar a la construcción privada. Justo le iba a preguntar también. Porque está buenísimo ir mutando, digamos, para lo que es justamente casas sustentables, y aprovechamiento de energías, como en este caso el sol. Es así, bueno, nosotros venimos trabajando con el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy, así también con ordenamiento territorial, en donde bueno, hay sí ya una política que tiene que ver con esto. La ubicación de las casas, vos sabés que también hoy con el tema este de que al generar energía en Jujuy, particularmente con el sol, tenemos que empezar a tener una construcción con ubicaciones de la casa conforme a cómo sale el sol y cómo se va el sol. Entonces, bueno, todas estas son cuestiones que se tienen que empezar a trabajar, requieren una planificación, que ya la tenemos, digamos, en el Instituto de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Y bueno, la verdad que estos prototipos de casa te llevan y te impulsan a que cuando vos empeces a diseñar tu casa, ya empeces a trabajar con este tipo de parámetros, ¿no? Diciendo, bueno, cómo la tengo que ubicar a mi casa para ponerle en la terraza o en los techos los paneles solares, los calefones solares. Bueno, hay una serie de... Esta tecnología renovable, la verdad que avanza todos los días. Todos los días salen algo nuevo, paneles bidireccionales, que hoy, por ejemplo, te toman energía de la tierra y te toman del sol también. Bueno, la verdad que se avanza muchísimo, ¿no? Y además que Jujuy, bueno, ha venido demostrando que tiene una política seria en este tema, que ha decidido ser una de las provincias emblemáticas en el mundo de las energías renovables con nuestro proyecto Cauchari, que es de 300 megas, que hoy ya está funcionando, que está vendiendo nuestra energía a camisa y que además demuestra a las claras que con un gran esfuerzo, con un gran compromiso, con mucha convicción y con mucha decisión, la provincia ha tomado un camino acertado. Ha tomado el camino que han decidido hace unos años 198 países que llevaron agendas de trabajo a cada uno de ellos para llevar acciones que tienen que ver con combatir este cambio climático, el gas efecto invernadero, que tanto daño le está haciendo a la humanidad. Bueno, Mario, te agradecemos. Sabemos que en instante nada más va a comenzar ese acto importante, en la que haga con esta presentación de este modelo, el segundo. Hay más proyectados, por supuesto, en la provincia, que tienen que ver con esto de aprovechar, ¿no? Y te dejo una cortita, pero muy cortita. ¿Se vienen discusiones por nuevos cuadros tarifarios de energía en la provincia? Llámese luz, gas, por ejemplo. Bueno, con el tema de la energía eléctrica, ustedes saben que durante todo el año pasado, con este grave problema que atravesó el mundo, el país, particularmente también nuestra provincia, salieron una serie de decretos y resoluciones, tanto a nivel nacional como provincial, que preveían el congelamiento de la tarifa primero por 180 días y luego por 360 días, que se vencieron el 31 de diciembre del año pasado. A partir de allí, bueno, se estuvo esperando algunas definiciones en cuanto al gobierno nacional. Y digo, ¿por qué en cuanto al gobierno nacional? Porque ustedes saben que la tarifa tiene tres ítems fundamentales. Tiene un tercio que es de nación, que es correspondiente a la nación, que es el MEN, que es el mercado eléctrico mayorista. Luego tenés otro tercio que es el que corresponde a la provincia y hay un tercio que corresponde a impuestos, tasas, etcétera, etcétera. Bueno, con el tema nacional, con lo que es el tema del MEN, se está trabajando en un esquema de un transitorio, transitorio, hasta que se puedan llevar adelante las audiencias públicas correspondientes para establecer unos nuevos cuadros tarifarios. En Jujuy sé que la superintendencia, servicios públicos y otras concesiones está trabajando en el mismo sentido. Tengo conocimiento en el tema eléctrico, estoy hablando, tengo conocimiento que en el tema eléctrico se va a cambiar diametralmente al sistema que se tiene contemplado desde la última audiencia pública que se hizo, que era una actualización tarifaria conforme a la inflación. Hoy en Jujuy se va a un esquema de una actualización tarifaria conforme al salario, que me parece bastante justo que así sea, porque muchas veces la inflación no se condice con el aumento del salario. Pero repito, esto sé que lo está trabajando la superintendencia, servicios públicos y otras concesiones. En cuanto al gas, nuestro gobernador, ustedes saben que no está en manos ni de la SUCEPU ni de la Secretaría de Energía, el gas lo entiende a nivel nacional, el ENARGAS, que es el ente regulador del gas a nivel nacional. Sé que los gobernadores de las provincias del NOA, el Norte Grande, han solicitado mantener una tarifa plana, es decir, ser similar para todas las jurisdicciones del país. Porque las provincias del norte, como nosotros, Jujuy, sufren una verdadera injusticia y desigualdad con otras provincias que tienen precios menores en la tarifa del gas. Eso está siendo planteado, repito, y una de las voces que está llevando adelante es nuestro gobernador, que lo están haciendo desde el conjunto de esos gobernadores que conforman el Norte Grande. Muy bien, te agradecemos, Mario, por el contacto. Y bueno, seguramente vamos a estar viendo imágenes de lo que fue este acto allí en la Quiaca. Gracias, Mario Pizarro. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Muy bien. Bueno, nosotros prácticamente nos estamos yendo, ¿eh? Sí, tenemos un saludito para Ingrid. Para Ingrid. Sí, Ingrid Lara. Nos están mirando y dándonos un beso grande en la clínica de Santosén. Espero que se recupere pronto. Se recupere pronto, ¿eh? Ahí está el papá. Está Carlito. Ah, está Carlito al lado. Está Carlito, está ahí al lado. Le mandamos un beso grande. Muchachos, nos estamos yendo, pero yo quiero que enfoquemos esa mesa que veníamos extrañando. No, para mí, no querés que vamos con el deporte. No, 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 ya está. Mirá, hagamos lo siguiente. Nosotros nos vamos a esa mesa y que Nico siga siquiera hablando con el deporte. Vos ven lo que quieras hacer, Nico. Pero mirá, yo quiero que enfoquemos. Ya estamos enfocando en la visita. Sí, 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 estamos en la visita. Llegó, llegó. Lo necesitamos esperar. ¡Bien! Bien, este aplauso para Tío Miguel. Tío Miguel. De Super Los Pedales. Ah, de Super Los Pedales, Miguel, que dijo... Chicos, no puedo fallarles. Ahí está, ahí está. A pedido de ustedes, hay una pequeña picadita, de saludito de miga, de distintas variedades. Así que ahí estamos. Gracias, gracias. Ahí está, Mirá, para vos. Esta alegría para vos, Miguel Levo, para vos. Super Los Pedales. ¿Venís ahí, Mirá? Sí, sí, me dice Miguel, disculpen la improvisación. No, Miguelito. No, Miguel. Es un espectáculo, te agradecemos. Y vos sabés que me cuentan que ayer tuvieron un problema. ¿Qué le pasó a Miguel? Ahí a la altura del rectorado. ¿Qué le pasó a Miguel? Estaban estacionados en un semáforo por salir, pasó un colectivo en rojo y los chocó. Pero no solamente que los chocó, sino que se dio la fuga. Se fugó el colectivo. Se fugó el colectivero. ¿Qué le pasa, muchachos?